La ausencia de ti, inmensa noche oscura, puñal en el pecho clavado, vivir herido, grieta fría que gira sin velocidad, sin sonido, vacía y estalla en la búsqueda de lo infinito, porque si no, muere crucificada para la nada. Madera, árbol, verde, playa, clara mañana y cada instante un milagro divino, la muerte y el infinito abrazándose sin quejido. Que aunque seamos muchos los que estamos cansados y aunque seamos muchos los que hemos entristecido no olvidemos que es un milagro la vida, que es un milagro la vida, que es un milagro la vida. Cada brisa de los azules horizontes soleados de luz, espuma siempre nueva y blanquecina, agua marina, transparencia divina, oscuro fondo de algas vivas. Arena, amarillo, reflejo de piedra no dolida, dorado día, dorada lectura prohibida, podrá querer la bajeza de nuestras horas muertas, la vida. Dorado día, dorada lectura prohibida, podrá querer la bajeza de nuestras horas muertas, la vida. No fue rojizo el atardecer, fue platino, de ausencia de lágrima, de amor, llora mi penumbra en río, callada noche de un reposo tardío. Y aunque seamos muchos los que estamos cansados y aunque seamos muchos los que hemos entristecido no olvidemos que es un milagro la vida, que es un milagro la vida, que es un milagro la vida. No es un milagro la vida, que es un milagro la vida. En el vendaval de mi alma, algo brota del silencio, vieja tormenta de mil siglos, que es un milagro la vida. No es un milagro la vida, que es un milagro la vida, que es un milagro la vida. Vendaval de mi alma, que es un milagro la vida, que es un milagro la vida, que es un milagro la vida. Te estoy queriendo en el aire, te estoy amando en el viento, Vendaval de mi alma, con la brisa de tu encuentro. Vendaval de mi alma, con la brisa de tu encuentro. Vendaval de mi alma, con la brisa de tu encuentro. Vendaval de mi alma, con la brisa de tu encuentro. Vendaval de mi alma, con la brisa de tu encuentro. Una tras otra, una tras otra, saltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, grandioso de entrar del mar en la tierra firme, marinas, figuras de nubes, perfiles errantes. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, fuego blanco de un desierto húmedo, ondulante, silencio de gaviotas y allí los rostros raros. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, cabellos mojados y miradas sonrientes, quebrada blancura, quebrada blancura. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, caballitos blancos trepando por el agua fría del norte. Uno tras otro, uno tras otro, saltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, silenciaba la tierra, su grieta arrodillada, permanencia enraizada, recibiendo la gran lágrima oceánica. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y las olas, salino el viento y la fuerza, salino el viento y la fuerza, caballitos blancos trepando por el agua fría del norte. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, caballitos blancos trepando por el agua fría del norte. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, caballitos blancos trepando por el agua fría del norte. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, caballitos blancos trepando por el agua fría del norte. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, caballitos blancos trepando por el agua fría del norte. Soltaban inmensas las olas, salino el viento y la fuerza, caballitos blancos trepando por el agua fría del norte. Pétalos nuevos recogidos de mi flor quebrada. Espero contigo la mirada humedecida de amor después de la helada, porque en la caída paso a paso de una vida cansada. De mi sudor hiciste lluvia de abril. Edelweiss, 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 flor lejana de tu alma que nace allá en la montaña. Abrazo contigo las pisadas del camino hacia la lava de una nueva mañana. Edelweiss, 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 edelweiss. Edelweiss, 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 edelweiss. Edelweiss, edelweiss, edelweiss. Edelweiss, edelweiss, edelweiss. Edelweiss, 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 edelweiss. a matinal crecerán las amacolas, colorido de cristal. Cuando llegue la mañana será un sueño el despertar, un cantor de cerlas vivas, cereja del manantial. El perfume de las rosas, el rocío bañará a los capullos, heridos que no pudieron despertar. Cuando llegue la mañana volveré para cantar, ya no es falsa la esperanza, es un brillo de coraje. Cuando llegue la mañana te vendré a saludar, te trairé una guirnata y alguna cosa del mar. Serán individuales sonidos de la arpa matinal, crecerán las amacolas, colorido de cristal. Cuando llegue la mañana volveré para cantar, ya no es falsa la esperanza, es un brillo de coraje. Tu risa era bella, genuina, mariposa abierta, baile sin prisa. Pulitas de algodón para la nieve del etiñol de los niños, en primavera, detalle de tu flor, en cada mesa, caviota de todas las arenas. Tu risa era rocío, vela y leña, dibujo en el paisaje, fantasía abierta. Muñecos y payasos de un cirico sin rejas, tu risa era en tu voz, la eterna ofrenda. Muñecos y payasos de un cirico sin rejas, tu risa era en tu voz, la eterna ofrenda. Tu risa era bella, genuina, mariposa abierta, baile sin prisa. Bolitas de algodón para la nieve del etiñol de los niños, en primavera, detalle de tu flor, en cada mesa, caviota de todas las arenas. Tu risa era rocío, vela y leña, dibujo en el paisaje, fantasía abierta. Muñecos y payasos de un cirico sin rejas, tu risa era en tu voz, la eterna ofrenda. Muñecos y payasos de un cirico sin rejas, tu risa era en tu voz, la eterna ofrenda. La raia laia laia lai 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 lai... La NAI LAI 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 Gracias por ver el video 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 Había abandonado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video